Vamos a comernos eso A, 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 a Súbele pareja Vamos a comernos eso Con este tema le decimos Chile, limón y vinagre Chile, limón y vinagre Aquel cabrón que esté cerca de una mogrecida Y no baile Mejor que se vaya A chingar a su mano Es una joya musical, un éxito. Ahora es la mugre, mugre, mugre y más mugre. Ahora, toda la banda. Vamos a comernos eso. Aquí viene el sabor, mira. Aquí viene el sabor, mira. Aquí viene el sabor, mi tubos. De Santa Marta y de Alcumera. Vamos a comernos eso. Súbele. Aquí viene el sabor, mira. Aquí comienza la pieza. Vamos a comernos eso. Vamos a comernos qué. Primos en la Juárez. Zaragoza y Calvario. La mugre de la gran familia mexicana. Scrapy, Scooby. Baby, Mila, Bessia, Perigol, Echeto, Chabela. Y toda la banda, Johnny O'Yarzy. Ahí nomás. Los niños. Arcoiris. Arcoiris. Sancocho. Publicidad de Sancocho. Arcoiris. Saludos para los jueces. Sanji, Patinter. Para Choy y los Ramos en la Carcaña. Para Lacer, Perigol. Y toda la D. MC Ocho. Subele, pareja. Arcoiris. Es para T general, la Ure. Para Mones en los Caranzinos. Ahí nomás. Estás sintonizando Pastrana TV Videos y música sonidera Suscríbete Suscríbete Pasa para toda la banda Primos locos Gran familia mexicana Esta noche 27 aniversario 27 aniversario Vamos a comernos que Vamos a comernos que Vamos a comernos que Richard Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Súbale papi Aquí viene el sabor, mira Aquí viene el sabor, mira Súbale papi De esquina a esquina estamos Con el chingón en Argentina Para toda la banda De San Francisco, Catepec San Miguel Soto, Gregorio, Zidane Jacobo, Cagüey Toda la gente allá nos vemos en la sierra Aurora Illinois Levanten la mano ¿Quién quiere que nos filme, cabrones? Con la mano arriba Con la mano arriba Saluden a toda la banda Que nos está viendo La profecía decía Trocha, la banda Existiría Esta magia La gran familia mexicana Desde Tandis Todos los niños sobres La zompa para Tiburón Mono Pato, Pato, Porras Para el Mosco Y toda mi banda Que nos acompaña desde San Nicolás de los Ranchos Allá nos vemos San Nicolás de los Ranchos 26 de Diciembre 26 de Diciembre Vámonos Ricky Vamos a comernos eso ¿Cómo se llama? Asá para Pionina y sus mozas Y sus dos pequeños Arturín y Alexis Los reyes de la leche y culpa Para personas El nuevo concepto Desde San Gregorio al zompa Vamos a comernos eso Vamos a comernos que Ahora suéltala Se llama la cumbia prohibida Si usted quiere saber Por qué la prohibieron No dejen de ver De ver los videos De Richard Seves Pasa para la amiga Chabeli Primos De la Juárez Pitú, Monta, San Nicolás de los Ranchos Organización 3 Corona, ACMG Desde San Mandiasco, Coyocla Pitú, Fos Pitú, yo poné carne al qué No la guardes, papi Ya Primos 13 Silver Siempre con sonido de honor Y que levante la mano La banda soltera ¿Dónde está la banda soltera? ¿Dónde está la banda soltera? Organización Beatles de Santa Clarita Ocoyucan Arturín Alma grande, tono chapa Cascarín Barrio Antes me hablaban mitles Cuando no teníamos barrio Me hablaban cabrones Súbale Mi tupo es de San Nicolás de los Ranchos Hoy con sonido cóndor Chino, Sinky, Lobo, Sombra, Suero, Quique Organización con los de los famosos Lugo Aú Misteriosos Saludos para el barrio Moriago Chipilmanga de Alcatepec Para el babas cookies Más manchito, chita Churro Desde San Manchito Vamos a comernos eso Vamos a comernos qué Vamos a comernos eso Ahora Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Está sintonizando Pastrana TV Videos y música sonidera Suscríbete 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 Para la organización Carísimos Ya llegaron Ya llegaron los Carísimos Ya llegaron Abris 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 Salta de color papi Se va chulo mijo Ahí nomás Pasa para el taller de sabor Ahí en Don Ancita Con Garra Pinoche Juanita Diego Vamos a comer nos eso Vamos a comer nos eso Ya llegaron los caras Gracias.